Ya estamos en la entrevista principal de hoy que nos hemos trasladado, ya habéis visto. Hemos estado en Tales Banús, que es nuestro patrocinador, el restaurante Tales Banús en Puerto Banús y nos hemos venido a un sitio que no tiene nada que envidiarle, Villa de Vi. Y vamos a estar con un personaje que además va a ser compañera del programa. La voy a presentar directamente que estamos encantados de estar con ella. Ella es Dolores González Mateu y es la CEO y socia fundadora del grupo Loen Asociados. Dolores. Un placer, Charlie, estar aquí con vosotros. Es un placer enorme que estés con nosotros. Comentaba a los espectadores y espectadoras de Estrabáganza & Cool que pronto serás también colaborador a la nuestra. Ya lo comentaremos eso poquito a poco con una sección donde nos hablará sobre todo de lujo residencial, arquitectura, decoración de interés y todo ese tipo de promociones que el grupo Loen, que lleva desde el año 96, ahora nos contará en Marbella y en toda la Costa del Sol, incluso Soto Grande también, ubicado y además con un gran reconocimiento profesional. Pero eso nos lo vas a contar tú ahora todo, Dolores. Siempre en las entrevistas principales, Dolores, entramos con una preguntita que a veces es complicada. Tú lo has visto ya que te he mandado un poquito las preguntas para que las conocieras. Y es cómo consideras, Dolores, que se viste o que vestimos, ya que Estrabáganza & Cool es un programa que se dedica también a la moda y a los estilos de vida, a mostrarlo tanto en Marbella como por toda España, pero ¿cómo consideras, Dolores, que se viste en Marbella, en la Costa del Sol? ¿Cómo vestimos? A ver, Marbella y la Costa del Sol es un lugar muy cosmopolita. Tenemos de todas las nacionalidades, por lo tanto tenemos todas las costumbres. Quiere decir que aquí se viste uno pues como quiere, cada cual a su estilo, a su forma. Se valoran las marcas realmente aquí bastante y somos consumidores de marcas en general, tanto hombres como mujeres y hay un modo, como es ciudad de mar, pues hay un modo desenfadado de vestirse a la vez que elegante. Pero sí que es verdad también que por el día nos relajamos también, también es verdad que la temperatura y el tiempo que hace nos condiciona a la hora de vestir, pero después a la hora de hacer fiestitas, por ejemplo, como en una villa con la que estamos, las fiestas estas privadas tan conocidas y reconocidas en Marbella, sí que nos ponemos, nos vestimos. Es correcto, es correcto. Aquí se usan joyas, se usan marcas y las personas se arreglan, cuidan su físico en general. Eso sí es importante. No solo la ropa, sino también su físico, se va mucho al gimnasio, se hace deporte y después se lucen prendas. Es un estilo de vivir en Marbella y toda la Costa del Sol al fin al cabo, este estilo de villas en la que estamos hoy también, que nos hablarás de ella y de vuestras promociones, pero después, aparte del lujo, del lujo residencial, de la vida un poco de lujo, también se vive de una manera natural en Marbella. No solo es ese mundo lujo, sino que todo también se aprovecha. Sí, aquí vivimos en la naturaleza totalmente, entre el mar, la montaña, todos los campos de golf, todas las instalaciones deportivas que tenemos en la zona, que además se utilizan y se aprovechan. Y además, las mujeres trabajadoras o las personas trabajadoras somos un poco camaleónicas también a la hora de vestir. Tú puedes ver en el maletero de mi coche que hay unos zapatos de obra y un casco, y lo mismo llega una obra y me cambio los tacones y me pongo los zapatos porque hay que entrar, o el casco. Así que todos un poquito que vamos llevando a la vida. Pero ese es un dolor, es un poco también el reflejo de la mujer de hoy. Adaptable, cada una en su estilo, que es libre de vestir y de tener un estilo propio, pero adaptable a también el trabajo, lo que estás diciendo tú. Evidentemente tú, como promotora y CEO de una empresa inmobiliaria como la vuestra, y en proyectos como este, como el que estamos, tiene que ponerse también el casco para el trabajo. Pero después tienes que también tratar con una serie de clientes donde la elegancia, que tú lo eres, tiene que estar muy presente. A lo mejor a la una de la tarde tengo una cita con un inversor importante, pero a las nueve de la mañana he tenido una visita de obra. Entonces tienes que ir vestido para poder llevar las dos cosas. Y en el maletero van los tacones, van las sandalias, van los zapatos de obra. Acorde a dónde vas, ¿no? Y te vas poniendo chaqueta, quitando chaqueta, y entonces acorde a lo que tengas que hacer en ese momento. Comentaba antes, y le presentaba a los espectadores y espectadores de Straván-Sankul como CEO y socia fundadora del grupo Loen Asociados, ubicados en Sede Social aquí en Marbella, aunque trabajáis toda la Costa del Sol. Pero viendo tu currículum, tu historial profesional, que es muy extenso, me ha quedado, no he alucinado, quiero decir, que me he quedado sorprendido por el campo tan diferente que es, ya que Dolores es físico-nuclear. O sea, que físico-nuclear, yo no podría, hay que tener una capacidad brutal. No, pero, ¿cómo acaba? No, ¿cómo acaba o cómo termina una físico-nuclear, que además has trabajado, naces en Cuba, un país maravilloso, naces en Cuba, eres española, pero también has trabajado en Rusia, has trabajado a nivel internacional. ¿Cómo acaba, como CEO, fundando una inmobiliaria? Pues mira, la vida es que tiene muchas etapas. Yo, como tú misma has dicho, nací en Cuba, en La Habana, allí crecí, y estudié en la universidad en Rusia. Bueno, en aquel momento era la Unión Soviética. La Unión Soviética. Exactamente, en Minsk. Terminé, me gradué y empecé a trabajar en La Habana, en el Instituto de Investigaciones Nucleares, donde trabajé nueve años. Fue una etapa muy bonita de mi vida. Realmente es súper interesante la vida académica, porque tienes compañeros interesantes de trabajo, haces todos los días cosas nuevas. Bueno, fue muy bonito. Pero, en los años 92, 94, empezó una crisis tremenda en Cuba, que se llamó Período Especial, donde los sueldos de todos los profesionales, cayó mi sueldo, que era un buen sueldo, de pronto se convirtió en 3 dólares al mes. Y no solo era el sueldo, era que también dejamos de recibir, porque había un problema importante en el país, dejamos de recibir publicaciones, dejamos de recibir piezas de repuesto para nuestros equipos. Entonces, empezó a dejar de compensar, porque ya no tenía, tu trabajo no tenía compensación ni económica ni intelectual. Entonces, ahí me planteé la posibilidad de salir de Cuba. ¿Y a dónde me iba a ir? Pues a España, porque mi padre es español. Mi padre es español, es andaluz, de Écija. Y entonces, bueno, era el camino más fácil, venir a España. Llegué a España y vine a Marbella, porque en aquel momento había muchos rusos en la costa. Sí, bueno, sigue habiendo también. Sigue habiendo, pero en aquel momento era el inicio, y los rusos no hablaban español. Los rusos que tenemos hoy en día aquí, todos hablan español. Sí, sí, nosotros tenemos una colaboradora en el programa, María Volgareva, que es rusa. Y además lo hablan muy bien. Muy bien, sí, señor. Pero en aquel momento llegaban y no tenían español. Yo tengo un ruso bastante bueno, de haber vivido cinco años allí, con lo cual pensé que podía empezar aquí, porque claro, el título tardas en homologarlo. Claro. Yo tardé como un año en homologar mi título, que lo tengo homologado hoy en día, de físico, físico-matemático. Y pues empecé a trabajar aquí en la costa. Aquí conocí a mi marido, al que fue mi marido, falleció recientemente, que es el fundador de Grupo Loen, que somos primo segundo además. Y decidimos pues empezar a trabajar juntos. Él era promotor ya, tenía el know-how de este negocio y era lo que estaba haciendo. Y yo, bueno, pues tenía una preparación matemática bastante buena. Así que decidimos crear Grupo Loen, somos los dos los fundadores. Empezamos primero con promotora, después le fuimos agregando constructora, después empresa de mantenimiento y hoy en día tenemos un tinglado de varias empresas donde colaboramos con muchos inversores y también llevamos gestión de proyectos, mantenimiento, construcción. Eso quería que nos comentaras. Nos has comentado, fíjate, en una pregunta, que me encanta, que me encanta eso, porque eso es ser resolutiva. Nos has contado también un poquito de cómo nace con tu marido, que en paz descanse ahora mismo, pero que nace el Grupo Loen, esa historia bonita de cómo nacen las cosas, que a mí siempre me encanta, porque siempre tienen una base y me gusta siempre que el espectador y la espectadora las conozcan. Él me introdujo precisamente en este negocio, la verdad que me enseñó la base de todo lo que hacemos hoy en día. Después yo me hice un MBA y me hice también cursos de urbanismo, ya me formé más y aquí estamos. Sois además una empresa muy reconocida y con un gran prestigio ahora mismo también. Sí, nuestra empresa es bastante conocida, sobre todo la constructora es la más conocida, es una de las tres grandes constructoras aquí en la zona especializada en proyectos de lujo. Nosotros no hacemos grandes proyectos de apartamentos, no. Nosotros estamos especializados en lujo. Y llevamos veintitantos años haciendo villas y haciendo conjuntos de apartamentos pequeños, no demasiado grandes. Es algo que también me interesa, sí. Ahora nos contarás un poco también de esos proyectos, los proyectos más interesantes que tenéis. También tenéis en Soto Grande, que es una zona fantástica y maravillosa, que podemos unir a la Costa del Sol prácticamente todo, ¿no? Tira hasta Cádiz, pero creo que es también parte de Costa del Sol realmente. En Málaga también tenemos. En Málaga también. O sea que llegamos desde Málaga hasta Soto Grande. Pero ahora nos contarás un poco de esos proyectos. Pero nacéis en el 96, tu marido y tú, creáis el LOEN y asociados. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha variado tanto el sector inmobiliario, el estilo de Marbella y la Costa del Sol desde aquella época hasta ahora? Porque hay un recorrido muy largo. Sí, la verdad que ha cambiado muchísimo. Desde entonces se ha construido muchísimo. Y tengo que decir en defensa de Marbella que las construcciones de Marbella son muy bonitas. Porque cuidamos mucho los jardines. Tenemos a lo mejor quizás una mala fama de un crecimiento brutal. Pero si lo comparas con otras provincias de Andalucía, por donde nos solemos mover, realmente en Marbella se han hecho unas producciones maravillosas. Todas cuidando la jardinería, sobre todo. Y en eso la verdad es que lo tengo que decir en defensa de nuestra ciudad. ¿Crees que se ha hecho a lo mejor una mala campaña de promoción de ciertas cosas de Marbella en el sector inmobiliario? Porque sí que es verdad que a veces se desconoce que estas grandes villas, por ejemplo, están rodeadas de verde, se cuida mucho ese entorno de lo natural alrededor de la construcción. Pero no solo de las villas, que en las villas per se, por supuesto, lo hacemos. En esta propia villa, por ejemplo, el muro que tiene, porque estamos en primera línea de golf, en lugar de hacerlo con piedra, lo hemos hecho ecológico, para que se integre en el paisaje. Pero no solo lo hacemos nosotros. La verdad es que la mayoría de los promotores tienen una alta sensibilidad con cuidar el medio donde nos rodeamos. Y no solo se cuidan los jardines en las villas, sino en promociones de apartamento también. Hay unos jardines maravillosos, muchas promociones de apartamento de la zona. Relacionando cómo cuidamos los entornos de las villas y de las promociones, hay un campo también que se está trabajando en moda y en otros sectores, como es la sostenibilidad. ¿Cómo lo afrontáis vosotros y cómo crees que se está afrontando también ese tema en el mundo inmobiliario? Pues mira, primero el código técnico de la edificación cada vez es más exigente con las normas que hay que cumplir. Por ejemplo, la ventilación de las viviendas. Aquí las viviendas raras veces son primeras viviendas. La mayoría de las viviendas grandes son segundas, terceras, cuartas viviendas de sus compradores. Y se pasan una gran parte del año cerradas. Por lo tanto, es verdad que cada vez es más importante la ventilación, el sistema de ventilación. Y el código técnico siempre lo ha exigido, pero era un poco laxo con esa exigencia y ya no lo es. Porque realmente es necesario. Además de que estamos recibiendo compradores de otras zonas de Europa que son mucho más sensibles a toda la parte de eficiencia. Todos los nórdicos son mucho más sensibles. Entonces nosotros en nuestra empresa, por ejemplo, en la constructora, tenemos implementado el ISO 14001 desde hace más de 10 años, ya hace 11 años. Que eso cada año de Buro Veritas y cada año nos revisan el cumplimiento del ISO 14001 que va con respecto al cuidado del medio ambiente. En nuestro caso es sobre todo qué hacemos con los residuos, cómo se tratan, a dónde se llevan, a qué vertederos e implementar toda esa mecánica. También tenemos el ISO 9001 que va con la calidad y la optimización de los procesos dentro de la empresa. Y en cuanto, por ejemplo, a los materiales de construcción de las propias villas o de los proyectos, ¿también trabajáis en ello? O los entornos de los jardines, en cuanto a la sostenibilidad, ¿también se trabaja en ello? Pues muchísimo, muchísimo. También porque el cliente también lo que comentas algo lo exige. Lo exige. De hecho, hoy no es el programa. En un programa siguiente veremos una de las villas que estamos vendiendo ahora, por la que estamos muy orgullosos, porque hemos recibido un premio de Arquitectura Andalucía 2022, precisamente por cómo la villa se implementa dentro del terreno, respetando lo máximo el medio ambiente que la rodea. Eso lo veremos en futuros programas, porque nos lo explicará Dolores, además, in situ, en esta villa fantástica. No lo queremos descubrir todo de ella, de Soto Grande, que es una auténtica maravilla arquitectónica. Hablábamos antes de los clientes. El target de edad y de estilo de cliente ha bajado en relación a otros años. Antes sí que es verdad que las riquezas se obtenían al cabo de los años y ahora hay una serie de empresas de nuevas tecnologías que se han adquirido o se han creado por jóvenes que tienen una capacidad económica muy fuerte que antaño no se llevaba. Entonces, eso ha hecho también, por ejemplo, el mercado nórdico, el mercado del norte de Europa, muy concienciado con lo sostenible. Eso está muy influenciado aquí también en Marbella y la Costa del Sol. Pero ¿ha cambiado ese target de comprador, compradora? Marbella ha ido, desde que yo estoy aquí, un poco por rachas. Siempre el mercado inglés ha sido predominante y eso se ha mantenido durante todos los años. Soto Grande también, ¿no? Sí, también Soto Grande. Y se ha mantenido durante todos los años. Soto Grande también, porque la parte baja de Soto Grande es muy española. La parte alta sí es más de extranjero, pero la parte baja es muy española. Entonces, en Marbella pues ha ido cambiando. Nosotros hemos tenido la época que casi todos eran ingleses y un poquito de alemanes. Después eran muchísimos árabes. Sí, una época muy árabe. Después de los árabes vinieron los rusos y entonces había muchísimos rusos y ahora tenemos muchos nórdicos. Evidentemente, cada nacionalidad tiene sus costumbres y tiene las cosas que prefiere. Y entonces tenemos, al cambiar el target, al cambiar el público objetivo que te está comprando, pues tienes que adaptar los proyectos a cómo viven ellos, a su estilo de vida y a las cosas que demandan. Entonces, el cliente actual, el cliente, la cliente actual, sabe lo que quiere. Totalmente. A ver, como te comenté, el comprador de este tipo de villa casi nunca es su primera vivienda. Normalmente es su segunda, su tercera. Conoce las calidades, ha construido ante otras villas, ha vivido en otros lugares y sabe perfectamente lo que quiere. No te termine de responder en la pregunta anterior a la edad de los compradores. Sí, perdón, sí. A la edad. La edad ha bajado. Sí. Nosotros antes, estas villas, no se concebía que el comprador tuviera menos de 50 años. Era inconcebible, porque ya era una persona o profesional o empresario que tenía un recorrido en su vida, que había alcanzado un modus material importante y podía darse el lujo de comprar esto. Hoy en día no. Hoy en día hay chavalillos de treinta y tantos años que tienen el capital para comprarla. Y eso también te condiciona al diseño de las villas, porque también hay jóvenes comprando. Entonces, los diseños cambian y son diferentes. Pero estos jóvenes, por ejemplo, también, porque la persona que ya tenemos una edad, yo de 58, que ya tenemos un recorrido, pues tienes una cultura, unos conocimientos, pero estos jóvenes también tienen un conocimiento como cliente de lo que quieren. Pues la verdad es que sí, porque son muy preparados. Estos chavales que han triunfado son muy preparados. Y manejan las redes sociales como, como que parece que el dedo. Como nadie, como nadie. Los demás nos adaptamos y ellos nos llevan. Y entonces están informados de todo. Tienen una información altísima de todo. El grupo Loin, ¿qué es en lo que ponéis más empeño a la hora de crear una promoción? ¿Cuál es lo que os identifica? A ver, nosotros en lo que más empeño ponemos siempre es en la calidad de nuestro producto. Para nosotros eso es importantísimo. Independientemente de que la casa sea más pequeña o sea más grande, es importante dejar nuestra impronta en la calidad y en el servicio post-venta que le damos a los clientes. Con lo que intentamos que el cliente continúe con nosotros, tenga un gran recorrido. Que no sea solo de una compra. O a lo mejor él es de una compra, pero sus amigos o sus familiares continúan a través de él. Que sea un prescriptor de nuestro grupo. Y la verdad que eso lo intentamos siempre. Nosotros de hecho, en nuestro grupo de empresa, tenemos una persona que se encarga del control de calidad desde que empezamos la obra hasta que la terminamos. O sea, todo. La impermeabilización, las arquetas, dónde las hacemos, la colocación de los materiales. Entonces, todo se cuida para evitar humedades, que es un problema. Y para evitar cualquier otro tipo de... Y sobre todo, que el cliente final esté contento con lo que está recibiendo. Un sector, un tema que siempre nos interesa mucho. Hemos hecho algunas que otras entrevistas en relación a esto, que es la decoración de las propias villas, las promociones, las casas. Donde hoy, firmas de moda, de reconocido prestigio nacional e internacional, se han adherido a este sector y campo. ¿Qué importancia le dais desde Loin a ese aspecto? Pues mira, muchísima importancia. Y te digo cómo ha cambiado el mercado. Nosotros cuando empezamos, hacíamos las villas e incluso no le poníamos ni cocina. Porque decíamos, vale, el comprador, pues a lo mejor es más cocinita o menos, o quiere una marca más alta o le da igual. Y eso ya lo dejábamos para una parte en la negociación, en la venta. Y no decorábamos nunca. Hoy en día, ¿no? Hoy en día el mercado ha cambiado, la vida se vive muy rápida, nadie tiene tiempo. Y o tú le das todo resuelto al comprador o no vas a ninguna parte. Eso ha cambiado. Antes, ya te digo ahora, yo creo que todos los promotores, una parte de nuestro presupuesto es la decoración de la vivienda. Nosotros últimamente hemos apostado por empresas locales en la decoración de nuestras villas. Que las hay muy buenas, además. Que las hay muy buenas. Hemos trabajado con varias, como mismo con los arquitectos, trabajamos con varios, no con uno solo. Y la verdad que nos ha dado un resultado estupendo. Comentaba antes, que aprovechamos un poco para que nos hables también, que lo vamos a estar viendo ahora en la conversación, en esta conversación que estamos teniendo, ya nuestros espectadores están viendo, han visto partes de las promociones y villas que vosotros habéis creado. Pero cuéntanos un poquito, ya que estamos aquí, en esta villa de Ví. Por cierto, cuéntanos por qué se llama de Ví, el término. Pues mira, te explico. Se llama de Ví porque aquí somos nosotros promotores, ¿vale? Pero estamos asociados con un noruego. Primero era un grupo de noruegos, después quedó solo uno. Con un noruego. Y de Ví en noruegos significa la vista. Ah, vale, vale. Porque esta villa tiene una maravillosa vista al golf y al mar. Estamos en primera línea de golf. Ahora lo verán nuestros espectadores. De los flamingos. Estamos en Benavis, en la urbanización Los Flamingos. Aquí tenemos tres campos de golf de 18 hoyos. Tenemos el Hotel Villapadierna. Uno de los grandes hoteles de España y de Europa. Ahora es San Antara, Villapadierna. Con todos los servicios que suministra el hotel. Entonces, que las villas pueden disfrutar de esos servicios. Con su spa, con sus restaurantes, con los espectáculos que dan en verano. Y esta villa está en una parcela de más o menos 3.000 metros cuadrados. La construcción son 1.200 metros cuadrados de villa. Es muy grande. Aquí no lo parece, pero tiene un sótano también grandísimo. Sí, pero lo verán, porque veremos un poquito imágenes de todo. Y de la piscina también. Con todos los servicios. Y evidentemente las calidades que se han seleccionado para su construcción son máximas. Los suelos son de piedra natural. Tiene un sistema de ventilación maravilloso. Tiene calefacción por suelo radiante. Después el sistema de conseguir el aire acondicionado, frío, caliente. Es por el sistema alterno, que es eficiente. Hay que decir que esta villa ya está entregada. Evidentemente vamos a preservar la identidad y la persona que la ha comprado. Pero es una villa ya entregada. Ya se está viviendo. Es una villa ya vivida por su propietario y además muy feliz. No me extraña nada. Hace poco no solo ha venido con su familia, sino que ha traído socios y ha tenido aquí reunión de trabajo. Es un sitio maravilloso. Donde han utilizado los servicios de Anantara, más un catering aquí en la casa. O sea que han combinado. Es un sitio maravilloso para hacer reuniones familiares y también de negocios. Comentábamos al principio, porque hay que ir transcurriendo con la entrevista que yo estaría más tiempo hablando contigo, pero los timings ya sabes cómo son en televisión. Comentábamos al principio que vamos a crear, o se está creando, una sección donde nos vas a hablar. Dolores nos va a hablar como CEO, como experta, como experta nos va a hablar un poco del lujo residencial, de su arquitectura. Pero lo primero que vamos a conocer es una casa fantástica que hablábamos antes, que está aquí un poquito en dosieros, que se llama Las Nubes. Nada, lo tendremos dentro de poquito. Nos vas a descubrir muchas cosas. Yo te voy a hacer que nos descubra muchas cosas porque yo creo que... Os va a encantar. Os vais a enamorar de esa casa. De esa casa y de muchas cositas más que nos vas a contar. Pero eso lo vamos a ir contando más adelante porque no lo quiero descubrir todo. Aquí queríamos conocer un poquito a Dolores González Mateo, CEO y socia fundadora, con su marido, del grupo Loen Asociados. Así que lo dejamos ahí, lo de la sección. Muy prontito la vais a tener. Ya en octubre ya vamos a empezar con la primera sección de Dolores. Y ahora, para ya ir terminando, que es nuestra parte final de la entrevista, siempre hablamos de moda. Tenemos que hablar de moda. Es una costumbre nuestra. Es de lo que se surte en nuestro light motive en Estrabagán, San Julio y los estilos de vida. También la decoración, la arquitectura, las villas también son moda porque son estilos de vida al fin y al cabo. Pero te vamos a hacer cinco preguntas para saber un poquito cuáles son los gustos personales de Dolores. Y la primera, siempre, define tu estilo personal, Dolores. Bueno, como ya te dije, tenemos que ser un poco camaleónica por trabajar y tener. Yo creo que, o yo intento llevar un estilo elegante, pero desenfadado. Es lo que intento llevar siempre. Lo consigues. Las veces que he estado con ella y reunida, estupenda, estupenda. Y no lo suelo decir siempre. ¿Época del año en que te gusta más vestir? Pues la verdad que todas, porque cada una tiene su encanto. En verano, que estamos más tostaditos, con los escotes grandes, con menos ropa, con tacones. Está súper bien y elegante. En invierno, pues puedes lucir abrigo, aunque en Marbella pieles no usamos. Poco, poco, poco. Pieles no usamos para abrigo, sí. Abrigo finos para abrigo. Entonces, bueno, se luce. Es un punto más elegante, los pañuelos. En otoño, pues también hay gabardinas maravillosas y botas para la lluvia. En realidad, a mí me gustan todas. Todas las temporadas son buenas. Sí, cada una tiene su cosa. Sí, sus cosas, sin duda. Cada una tiene sus características. Y puedes defender un armario bien en cada una de sus escuelas. Pregunta también clásica. ¿Y prenda esencial en el armario de Dolores? ¿Una o varias? Las que quieras tú, me da igual. Hay una prenda siempre que es esencial, pero puede haber varias también. Ese fondo de armario siempre se compone de varias prendas al final. Yo creo que en el armario siempre tenemos que tener unos buenos vaqueros. Sí, ahora todo el mundo debería tener unos buenos vaqueros. Una camisa blanca. También, eso siempre lo decimos los expertos o los estilistas de moda, siempre lo comentamos. Un vestido negro. También. También. Un buen bolso. También, los buenos básicos. Y unos tacones. También. A ti te gusta, yo siempre lo he defendido, pero ahora me encanta que la moda también lo haya aplicado, que es el ir en plano. ¿Te gusta ir en plano también? También. Se puede ser igual de elegante. Yo lo mismo me pongo zapatillas que tacones de aguja. Exactamente. Paso de uno al otro. Lo digo porque la comodidad, sobre todo a la mujer, que no se puede estar 12 horas con un tacón. No, 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 también, también. Hombre, lo aguanto, lo he tenido muchos días y lo aguanto bien, pero también me gusta ir en zapatillas, también me gusta ir en sandalias. Sí, la comodidad, en flat, el término flat. Y ahora se usa mucho. Sí, muchísimo, muchísimo. Además se usa esto de ir elegante arriba y llevar después unas botas cañeras debajo. Está bien, te da como juvenil, un aire juvenil a tu atuendo. Y la elegancia no solo va, la elegancia es otra cosa, va más allá que el propio vestuario. ¿Nunca te pondrías? Yo, por mi cuerpo, nada fruncido en la cadera. Pues, tiene un cuerpo fantástico, se queja pero no. Porque ella está bastante armadita, como para ponerle volumen al tema. Eso es otra historia, sí, sí. Pero está fantástica, dice ella, que tal, porque a veces siempre nos quejamos de vicio, pero está fantástica. Vale, perfecto, Dolores. Y la ciudad donde te sientes más libre a la hora de vestir. A ver, yo creo que en todas las capitales grandes se siente uno libre a la hora de vestir. En Madrid, en Londres, en París. Y lo bueno que tiene Marbella es que a pesar de no ser una ciudad muy grande, se cumplen las premisas de una gran capital. De una gran capital. Con lo cual, aquí en Marbella tú vas vestida libremente todo el tiempo, como tú quieras, y no llamas la atención. No tienes ningún problema de ningún tipo. Ningún. Pero es una ciudad libre en ese sentido. Libre, libre, además. Y, por último, siempre lo preguntamos, una ilusión personal y otra profesional. Pueden ir a veces unidas, a veces, o no, pero tú nos dices. Bueno, vamos a separarlas. Una personal. Pues yo creo que como todo el mundo pide, salud. Sí. Salud para poder afrontar cada día y mantener, que me permita, mantener durante la mayor cantidad de años posible, esa niña que llevo dentro. Qué bueno. Que es la que me permite ser más curiosa, intentar cambiar, buscar cosas nuevas, nuevas experiencias, que eso me enriquece a mí y enriquece al grupo que dirijo. Esa personal. Y profesional, pues está ligada, pues que nuestro grupo continúe siendo un referente, cada vez se afiance más, cada vez nos llamen por proyectos más importantes y más grandes y que seamos conocidos como lo que queremos. Pues Dolores González Mateu, CEO y socia fundadora con su marido del grupo Login Asociados, te vamos a tener aquí. Es un placer conocerte. Eres una mujer muy interesante en lo personal y en lo profesional y creo que eso lo podés transmitir perfectamente también a todos los espectadores y espectadoras que tenemos ahí en toda España de extravaganza, en KUL. Te vemos muy pronto en el programa. Un placer enorme. Muchas gracias. Realmente para mí también ha sido un placer. Pues prontito vamos a tener con nosotros a Dolores González Mateu, CEO del grupo Login. Gracias de nuevo.